Buenas noches, cordial bienvenida a esta emisión de noticias y mucho más, son jueves 11 de enero del 2024, les informan por Ginette Tensuzan Castaño. Y Gabriela Andúja, era un honor contar con su sintonía la noche de hoy. Iniciamos de inmediato con las informaciones, ya que asombrados están los familiares de uno de los jóvenes asesinados a tiros, este miércoles en horas de la noche, en el ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este. Ellos afirman que Miguel Valerio, que vino desde España, no tenía problemas con nadie en el sector y sospechan que pudo haber sido por conflictos en España. Nuestro compañero Julio Caraballo está en directo desde el Palacio de la Policía con los detalles. Adelante Julio, cuéntanos. Gracias, buenas noches. La policía comenzó a investigar el asesinato de dos jóvenes en el ensanche Isabelita, exactamente en la calle humanitaria Quisquina, respaldo cuarta en ese sector de Santo Domingo Este, cuando dos individuos a bordo de una motocicleta se pararon exactamente en ese hogar y dispararon a los jóvenes que estaban en el balcón de su casa compartiendo con amigos y familiares. El joven Miguel Valerio, quien vino hace una semana de España a la República Dominicana, según sus familiares no tenía problemas con nadie en el barrio y es por eso que ellos sospechan que los verdugos o quienes lo mandaron a matar pudieron haber venido de España, porque allá en esa ciudad o en ese país europeo fue el que tuvo conflicto con una persona que lo confundió con otra persona. Ellos señalan que el joven era un muchacho tranquilo, muy decente y dejó en la orfandad a una niña que le nació precisamente este jueves. El otro muerto es el joven Juan Salcedo, que estaba junto a él y su pareja, que era Dayanet Rosario, quien resultó herida y se encuentra recluida en la Plaza de la Salud en una condición estable. Mi hija me llama, que le había enviado a mi sobrino. Inmediatamente yo me entero de eso, yo le llamo a uno de los jefes y pido permiso y arranco, arranco para el darío. Llego al darío, ah, mi sobrino ya está muerto. Pero lo que me dicen aquí es que se desmontaron un motor y empezaron a tirar tiros, eran tres los que estaban ahí. Y lo mataron, mataron a mi sobrino, mataron a otro muchacho que era el novio de una joven que estaba con ellos, que era el esposo de ella. A ella le dieron un tiro. Él murió después porque él estaba en el hospital. Lo que yo sí escuché es que él tenía una riña con una gente en España. Ellos tenían una riña hace mucho tiempo atrás. No se puede estar, yo me voy para el campo yo. Pero aquí la delincuencia está, mire, yo no sé yo ni qué decir. Aquí hay muchos delincuentes. Él estaba sentado aquí, yo estaba en mi casa, yo lo vi, de mi casa lo vi yo. Y llegan esos motoristas, como cuando llegan los mensajeros. Fue azaroso, no se apura que eso lo pagan ellos. El Instituto de Patología Forense todavía no ha entregado los cadáveres a los familiares, que uno de ellos, Miguel Valerio, le harán las exequias fúnebres en la funeraria municipal de Los Tres Brazos. Mientras que el otro todavía se desconoce. Y en el caso de Miguel Valerio, será sepultado en el cementerio Cristo Salvador, aquí en la República Dominicana. Susan Gabriela, retorno con ustedes al Centro de Noticias. Gracias, Julio, por tu reporte en vivo desde el Palacio de la Policía Nacional. Continuamos con más informaciones, y es que el enfrentamiento armado, que dejó al menos tres muertos acribillados en una jipeta en agua, dejó a la descubierta la guerra entre narcotraficantes y la violencia que siembran entre la población. Lo que llena de preocupación a legisladores y miembros de la sociedad civil, quienes exigen mayores esfuerzos por parte de la Policía Nacional y las autoridades competentes. La mirada tiene que ser integrada. Hay que ver cuáles son los factores que están haciendo que todos esos casos, que antes no se veían tanto, estén saliendo tanto a la luz pública, lo que genera mayores niveles de preocupación en la población. Y vamos a tener de este país un Colombia cualquiera. Aquí, el sicariato y el narcotráfico, está la luz del día. ¿Y dónde están las autoridades? Quienes fallecieron durante el tiroteo registrado en la carretera de Enagua fueron identificados por la policía como Santos Mercedes Escolástico, alias Santico, de 34 años de edad, y Roberto Escolástico López Robertico, de 30 años. Ambos residentes en el sector Los Limones del municipio El Factor. La uniformada señaló también que Francisco Cortorreal López, de 41 años, y residente en la ciudad de Nueva York, resultó herido de bala. En otra información, esta noche el juez de atención permanente, Rigoberto Sena, dará a conocer el fallo sobre la solicitud de medidas de coerción en contra de los siete implicados en la operación Nido, acusados de estafa inmobiliaria contra más de 300 personas. Nuestra compañera Aris Beltré da seguimiento al tema y está en vivo desde el Palacio de Justicia de Giga Nueva York. Saludos, así es. Espérenme que en pocos minutos en nuestra atención permanente, Rigoberto Sena, dé a conocer el fallo en torno a esta operación Nido. Ustedes lo que están viendo en pantalla son parte de los afectados que se han apostado frente a este Palacio de Justicia previo a que el tribunal dé a conocerse, acoge o no, el podimento del Ministerio Público. Y con encendido de velas se han apostado aquí a las afueras de este Palacio de Justicia. Vamos a tratar de conversar con ellos para que nos digan. Buenas noches, estamos en vivo para Noticias S&N. Este encendido de velas que están haciendo ustedes previo a que se conozca el fallo. Sí, estamos en protesta. Hoy se va a marcar un ejemplo de la debilidad o la fortaleza que tiene el Palacio de Justicia. Hoy es el día de que esa asociación de malhechores caigan con el que les caiga todo el peso de la ley encima. Son todos culpables. Emanuel Rivera encabezando. Está su esposa, Scarlett Cruz. Está su hija. Está su hijo. Está el contable. El vendedor. Son una asociación de malhechores. Y hoy se tiene que hacer un precedente de la fortaleza o debilidad. Hoy se va a marcar un ejemplo. Porque los queremos presos. Están las pruebas. Todas las pruebas están ahí. Doscientas pruebas. Que los califican a ellos como unos verdaderos estafadores. ¿Todas las personas que están aquí fueron estafadas? La mayoría. Casi todos. Muchísimas gracias. Escucharon ustedes parte de las declaraciones de las personas que se encuentran apostadas aquí. A las afueras de este Palacio de Justicia. Ya que en pocos minutos se espera. Que el juez Rigoberto Sena de Atención Permanente dé a conocer el fallo. Saben ustedes que el Ministerio Público está solicitando prisión preventiva para algunos. Arresto domiciliario para otro. Y hay uno de los imputados que al colaborar con el órgano persecutor. Pues realmente se le varió. Pues la solicitud de medida de prisión preventiva por arresto domiciliario. Lo cierto es que en la sala de audiencia ya se encuentran todas las partes. Están los representantes del Ministerio Público, los imputados y también la defensa. Y recordar que esta solicitud de medida de coerción se conoció en dos días en jornadas kilométricas. Y que en pocos minutos vamos a saber el fallo del magistrado. Y por supuesto, si este fallo se da en lo que está este noticiero en el aire, volveremos a hacer contacto con ustedes para informarles. Esto es lo que tengo. Ahora ya paso con ustedes. Gracias, Aris, por tu reporte en vivo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. En otra información, los gobiernos de República Dominicana y de Haití reanudaron las conversaciones sobre el desacuerdo por la construcción del canal del río Masacre. Eso luego de una reunión de la cual no se había informado entre los cancilleres de ambas naciones en la sede de la OEA en Washington. La información la dio a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado de prensa según el cual los dos países acordaron llevar a cabo un estudio técnico con el apoyo de una organización internacional para determinar la realidad hidrológica, ambiental y social de la cuenca del río Masacre. Ese siempre ha sido el anhelo del pueblo dominicano, de que haya con Haití unas conversaciones fluidas. Lo único que habría que ver es si hay algún interlocutor válido en Haití para arribar a algún nivel de convenio. El diálogo siempre va a ser la vía más expedita para resolver las situaciones. Eso del diálogo viene quizás seis meses después de haber empezado un conflicto que lo único que le ha dejado es pérdida a la República Dominicana. Ambos países no necesitamos. Yo espero que con esa conversación que se ha hecho, que se ha realizado ya, se llegue a un feliz acuerdo para bien y la paz de ambos países. La última reunión que se realizó en el país fue entre los miembros de la Comisión Mixta Bilateral, tanto de Haití como de República Dominicana, la cual fracasó porque no se pudo llegar a ningún tipo de acuerdo. Y a propósito de este tema, nuestra pregunta del día en pantalla en Twitter o ex. ¿Cree usted que esta reanudación del diálogo con Haití facilitará la solución al conflicto por el canal en el río Masacre? No olvide utilizar la etiqueta Opina S&L. Y está desaparecido el señor Manuel Aurelio Matos Carvajal, alias Yeyo, de 52 años, quien reside en el sector La Ojeda de la provincia Barahona y hasta el momento se desconoce su paradero y su vestimenta. Según sus familiares, aseguran que la última vez que lo vieron fue el 27 de diciembre del año pasado. Si usted tiene alguna información, por favor comunicarse al teléfono que ven en pantalla o 809-979-7084 o al 829-970-4312. Pasamos al plano internacional y es que en estado de guerra se encuentra Ecuador, donde se registraron nuevos atentados terroristas, mientras que las autoridades aumentan el despliegue militar para poder contener la escalada de violencia y captura al líder criminal conocido como FITO. Así es, de nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Hernán Higuera nos tiene reporte en exclusiva desde Quito. 48 horas después de la vigencia del Decreto 111, que declara como objetivo militar a miembros de bandas delictivas. Estas no han parado en sembrar el terror y el pánico en la población ecuatoriana a lo largo y ancho del país. De hecho, durante las últimas horas se han registrado eventos de violencia, por ejemplo en la provincia de Orellana, esto concretamente en la ciudad del Coca. Los delincuentes lanzaron una bomba Molotov en una discoteca para causar el pánico precisamente. Dejó dos muertos y ocho personas heridas. Los organismos de seguridad actuaron de forma inmediata y hasta el momento se desconoce si hay personas detenidas. En Quito la tónica se mantuvo también en la misma línea. Los delincuentes, los terroristas no pararon en sus actividades de moverse en motocicleta con bombas Molotov e incendiar vehículos. También la noche de ayer en el sur de Quito, un delincuente colocó un explosivo en una unidad de policía comunitaria y la explotó afectando a su infraestructura. Afortunadamente no hubo heridos. En la mañana hubo un conato de bomba también en uno de los sectores más visitados y concurridos en la ciudad capital. Esto es una terminal de buses que mueve a la gente desde el centro de la ciudad hacia el norte y hacia el sur. Los miembros de la Policía Nacional se dieron cuenta que se trataba de una falsa alarma. Pero también en Tena, en la provincia de Napo, detonó un explosivo en el puente sobre el río Misaguayí. En Esmeraldas la tónica fue la misma. Ataque a vehículos con bombas Molotov. Son 22.400 uniformados de fuerzas armadas que están actuando ya en algunos barrios de las principales ciudades del país a la espera de capturar a los principales cabecillas de estas organizaciones que continúan generando el temor. Les contamos que este jueves las actividades de los ciudadanos se fueron retomando de forma parcial. En Quito, por ejemplo, hay más circulación de vehículos. Hay más locales comerciales abiertos en relación al día de ayer. Hay más servicio de transporte público. Sin embargo, este tipo de noticias van generando cierto temor. Las autoridades han señalado que no van a ceder mientras el gobierno se prepara para la repatriación de los presos extranjeros que tengan sentencia por más de cinco años. Empezará con Colombia, pese a que ese país ha dicho que no los recibiría porque no están claras las condiciones de la repatriación. Mientras tanto, de lo que se conoce, también en la frontera entre Ecuador y Colombia hay presencia militar colombiana. Esto para cooperar en las tareas de captura de alias Fito, el principal líder de la banda de los choneros. Esta es la información que les tenemos actualizada a esta hora desde Quito, Ecuador. Soy Hernán Higuera, de Ecoavisa, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Hernán, gracias. Y para conocer estas y otras informaciones puede acceder a nuestro periódico digital que ven en pantalla. Noticias SIN.com. Solo un clic de distancia podrá enterarse de todo el apunte ser nacional e internacional. También les recordamos que tenemos nuestro canal de WhatsApp. Solo necesita escanear el código QR que aparece en este momento en su pantalla y seguir las instrucciones. Ahí podrán recibir todas las informaciones de Noticias SIN de manera directa en su celular. No olvide, basta con escanear el código QR con su celular. Una de las más famosas exposiciones llega ahora a las calles de España y precisamente a Caracas a partir de este fin de semana. Así es, se trata de las esculturas inspiradas en las Meninas de Velázquez. El artista ítalo-venezolano Antonio Asato, de la Alianza Informativa Latinoamericana en exclusiva, nos tiene en la historia. Esta adaptación al arte urbano Meninas Caracas Gallery, inspirada en la icónica pintura del Museo Prado de Madrid, fue creada por el artista venezolano Antonio Asato y estarán disponibles al público en los espacios abiertos del municipio de Chacau durante los meses de enero y febrero. Son 19 obras y de las cuales 5 tienen la representación de venezolanos de éxitos en el exterior. Millones de fotografías le dan la vuelta al mundo cada año cuando las Meninas salen a las calles de la ciudad con Madrid de fondo. Pero esto va a ser diferente y esto va a ser mucho más especial porque este año el fondo va a ser nuestro Ávila, este año el fondo va a ser nuestra Caracas. El hecho que artistas como Ángel Sánchez, Oscar de León, Ronald Acuña, Gleyber Torres, Odeina Castellanos, que son venezolanos, que le echa pichón cada día y que dejan el nombre de Venezuela en alto, me hayan querido acompañar en este recorrido y en esta primera edición es un tremendo orgullo para mí. Esta obra de arte urbano de renombre internacional es un regalo para los venezolanos amantes de la ciudad cultural y que la podrán disfrutar en lugares como la Plaza Francia, Plaza La Castellana, Plaza Los Palos Grandes y el casco histórico de Chacau, entre otros espacios. Seamos multiplicadores de este gran mensaje, llevemos este mensaje a todas partes, que la gente vea que esto es posible, que la gente vea que esto, a pesar de que ahorita tengo como un celo que quería que fuera en Chacau nada más, nosotros vamos a hacer lo posible para que el año que viene esto recorra Venezuela. Una vez culminada la exposición pública con las 19 meninas acá en el municipio de Chacau, cinco de ellas serán subastadas para recaudar fondos e impulsar el desarrollo de fundaciones sociales venezolanas. En esta oportunidad la ayuda será destinada a Indedin, Senos Ayuda, la Fundación Venezolana Fundaprocura y Amigos del Niño con Cáncer y Fundana. Euclides Sotillo, Noticias Benevisión. Y desde Venezuela pasamos a Colombia, porque durante una hora, 200 drones deslumbraron con figuras formadas en el cielo, ante la mirada de unos 16 mil espectadores en ese país. El evento se llevó a cabo en la Feria de Manizales, el municipio ubicado a unos 300 kilómetros de Bogotá. Y el espectáculo de los drones se dio durante el show de fuegos artificiales, un evento que se desarrolla anualmente, aunque para esta versión marcaron la diferencia con esta gran producción. Volvemos al plano local y es que Miche será la estrella de la exposición de República Dominicana en FITUR 2024, municipio que presentarán como el próximo destino turístico. Luego de superar los 10 millones de visitantes, el gobierno aseguró que durante el 2023 el país alcanzó su mayor crecimiento en la historia del turismo, con la cual continúa avanzando para convertirse en el principal destino del Caribe. Durante la presentación de las estadísticas, el presidente Luis Abinader anunció la construcción de nuevos hoteles en la zona sur, además el inicio de una licitación para la construcción de un centro de convenciones en Santo Domingo. Hoy ya estamos en un camino de crecimiento, hoy tenemos un mayor reconocimiento de toda la comunidad internacional, hoy tenemos un mejor control también sobre muchos elementos, incluyendo la seguridad. En el caso de uno de los países más seguros del mundo, en términos cuando se ven las estadísticas de alguna presión al turismo, y cada vez nos estamos fortaleciendo más. No llegamos porque hubo inconveniente en el France, que tenemos 37% menos en el mercado francés, quito sus primos. Nosotros decidimos innovar, explorar, nos fuimos a fortalecer el mercado americano, nos fuimos a Canadá a recuperar las líneas aéreas, los turistas canadienses, nos fuimos a Centroamérica y Latinoamérica también a recuperar el mercado latinoamericano, y aquí están los resultados, hemos tenido un año 2023 bendecido por Dios. De acuerdo a las estadísticas, los mayores asesinos visitados el pasado año fueron Punta Cana, Santo Domingo, Puerto Plata, además de La Romana. A 39 días de las elecciones municipales y a unos 4 meses de las elecciones congresuales y presidenciales, hoy abordamos el dinámico panorama electoral de la República Dominicana en unos comicios que trascienden la escogencia de un líder y podrían representar el camino hacia el amanecer de una nueva era política. Don Víctor Bautista nos guiará en dos minutos en este análisis crítico de un momento decisivo para nuestro país. Buenas noches, Don Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. En la República Dominicana el panorama electoral actual se presenta como un cruce de caminos donde el pasado y el futuro convergen. A medida que nos acercamos a las elecciones nos enfrentamos a opciones que, aunque conocidas, no dejan de ser complejas. Por un lado tenemos al presidente actual cuya gestión se ha visto marcada por la difícil tarea de navegar en las secuelas de una crisis sanitaria sin precedentes. Aunque su experiencia en el cargo es indudable, los desafíos enfrentados han limitado su capacidad para implementar reformas significativas. Por otro lado, se encuentra un expresidente con una vasta experiencia de 12 años en el poder. Sin embargo, su partido llevó dos décadas dirigiendo los destinos del país, lo que suscita interrogantes sobre la renovación política y las nuevas ideas que podría aportar. Además, tenemos a un ex-legislador y alcalde cuya capacidad gerencial es innegable. No obstante, se ve eclipsado por los desafíos morales que enfrenta su partido, una situación que requiere tiempo y esfuerzo para sanar y para renovarse. En este contexto, las elecciones de este año parecen menos sobre la elección de un líder y más sobre la jubilación política de figuras tradicionales. Este proceso podría abrir la puerta a una nueva generación de líderes para 2028, líderes que traigan consigo la promesa de cambios y reformas necesarias para el desarrollo del país. Estamos, por tanto, ante un momento definitorio. Estas elecciones pueden no ser las más emocionantes, pero son cruciales. Representan una oportunidad para reflexionar sobre hacia dónde queremos dirigir nuestra nación y quién está mejor preparado para llevarnos allí. Hasta la próxima.